La Oficina Federal de Investigación FBI incluyó al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero a la lista de los 10 prófugos más buscados. En un comunicado de prensa, se informó que Rafael Caro Quintero es el fugitivo 518 que se agrega a la lista de los 10 fugitivos más buscados y se le busca por su presunto involucramiento en el secuestro y asesinato de la agente especial de la DEA Enrique Camarena Salazar, conocido como Kiki, en 1985. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades norteamericanas, esta es la primera vez que un fugitivo de la DEA se ha incluido en la lista del FBI de los 10 fugitivos más buscados. Incluso, el programa de recompensas de narcóticos del Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares por información que conduzca al arresto y o condena de Rafael Caro Quintero. Y alerta que cualquier persona con información sobre Caro Quintero no debe tomar ninguna acción por su cuenta, sino debe ponerse en contacto inmediatamente con la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano. Lea también, detienen al primo de Caro Quintero Además, la DEA y el fiscal del Distrito Este de Nueva York anunciaron una acusación adicional contra Caro Quintero, referente a su papel como dirigente de una empresa criminal continua y como el individuo responsable del brutal asesinato de Camarena. La acusación también detalla su papel principal en el tráfico de metanfetaminas, heroína, cocaína y marihuana a los Estados Unidos y otros países, y refleja sus actividades criminales de 1980 a 2017. El 30 de julio de 1992, la Corte de Distrito del Distrito Central de California emitió una orden federal de arresto, acusando a Caro Quintero de crímenes violentos en favor del crimen Organizado, de conspiración para secuestrar a un agente federal, de secuestrar a un agente federal, de asesinar a un agente federal, de ayudar, instigar y ser cómplice después de ese hecho. Hoy, junto con nuestros socios federales de la DEA, del Servicio de Alguaciles y del Departamento de Estado, estamos comprometidos a llevar ante la justicia a este criminal peligroso y líder de un cártel, quien es responsable del asesinato brutal de un agente de la DEA, dijo el director adjunto de la Oficina Federal de Investigación, David L. Boudig, el agente especial Camarena estaba dedicado a detener el narcotráfico y a romper el círculo de delitos relacionados con las drogas. Él mostró gran valentía para ir tras los narcotraficantes más violentos. Y es precisamente por esta valentía y entrega que no vamos a dejar de buscar a Caro Quintero sino hasta que demos con él y lo pongamos tras las rejas, donde pertenece, el administrador interino de la DEA, Robert W. Patterson, dijo, la DEA agradece a todas las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley que se han comprometido a perseguir a Rafael Caro Quintero hasta el momento que sea capturado y devuelto a su lugar en prisión. Kiki, Camarena tiene un lugar especial en nuestros corazones y su sacrificio siempre será recordado por los hombres y mujeres de la DEA que todos los días llevan a cabo nuestra misión. Nuestra oferta de 20 millones de dólares dentro del programa de recompensas por narcótico refleja el compromiso del Departamento de Estado con el amplio esfuerzo gubernamental para rastrear a Caro Quintero, dijo James Walsh, subsecretario adjunto, y del Departamento de Estado. Nos complace utilizar el programa de recompensas para apoyar este esfuerzo fortalecido de aplicar la ley, y llevar por fin a este criminal ante la justicia. También te puede interesar, ordena al liberar al narcotraficante Rafael Caro Quintero por su parte, el director asociado de operaciones de los alguaciles federales de los Estados Unidos, Derek Driscoll dijo, Los alguaciles federales siguen firmes en la búsqueda de justicia para nuestro hermano, el agente especial de la DEA Kiki, Camarena. Continuaremos aprovechando todos los recursos y trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley aquí y en México para desarrollar la información que conducirá a la captura de Rafael Caro Quintero. Se considera a Caro Quintero como uno de los padrinos del narcotráfico, que ayudó a formar el cártel de Guadalajara a fines de la década de 1970. Supuestamente, se convirtió en uno de los principales proveedores de heroína, cocaína y marihuana a los Estados Unidos y estuvo a cargo del cártel en Costa Rica y en la frontera entre los Estados Unidos y México. En noviembre de 1984, las autoridades mexicanas allanaron una plantación de 2,500 acres de marihuana, propiedad de Caro Quintero. El cartel de Guadalajara culpó al agente especial Camarena por la redada y decidió tomar represalias. El agente especial Camarena, un ex marino, bombero, oficial de policía y alguacil adjunto, estuvo muy cerca de descubrir una ruta de millones de dólares para para transportar drogas por un millón de dólares de México a los Estados Unidos en 1985. Antes de que pudiera exponer las operaciones de narcotráfico, fue secuestrado en ruta a almorzar con su esposa el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, Jalisco. Supuestamente, las órdenes directas del secuestro fueron dadas por Caro Quintero. Camarena fue rodeado por cinco hombres armados que lo arrojaron dentro de un automóvil y se lo llevaron. Se cree que Camarena murió a los dos o tres días de su secuestro, pero su cuerpo no fue encontrado sino hasta el 5 de marzo de 1985. Sobreviven su esposa y sus tres hijos. Finalmente el comunicado emitido por las autoridades describe a Rafael Caro Quintero de la siguiente manera. Nombre, Rafael Caro Quintero, alias, Rafa. Fechas de nacimiento utilizadas, 24 de octubre de 1952, 2 de octubre de 1952, 24 de noviembre de 1952, 24 de noviembre de 1955, 9 de marzo de 1963. Peso, aproximadamente 72 a 77 kilos lugar de nacimiento. Badiraguato, Sinaloa Rafael Caro Quintero reemplaza a Jesús Roberto Munguia en la lista de los 10 fugitivos más buscados. Para cualquier información también pueden dirigirse al 1-800-CALL-FBI, 1-800-225-5324, o pueden enviar la información en línea a tips.fbi.gov. Entérate con información del FBI-RAMG. ¡Gracias! ¡Gracias!